5 de Madrid, Villalba. Número 5, Shelton Jones, 2 metros, 6 centímetros, alero. 6, Andrés Valdivieso, 2-2, ala pivot. 7, Enrique Ruiz Paz, 1'83, base. 8, Carlos Gil, 1'85, base. 9, Anton Soler, 2'5, pivot. 10, Javier Gorroño, 1'94, alero. 11, Javier García Col, 1'93, escolta. 13, Luis Barroso, 1'94, escolta. 14, Walter Berry, 2'4, pivot. 15, Imanol Rementería, 2'2, pivot. Entrenador, Clifford Ruiz. Vamos a presenciar ese derbi madrileño entre el Atlético de Madrid-Villalba y el Real Madrid. El ambiente es sensacional, ha abarrotado el Polideportivo Municipal de Villalba para presenciar in situ este encuentro que corresponde a la cuarta jornada de la Liga ACB. No falta de nada en este Polideportivo. Polideportivo en el que además se encuentra el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Va a dar comienzo este encuentro Atlético de Madrid-Real Madrid. Estos dos equipos ya se enfrentaron en la pretemporada en el torneo de la Comunidad de Madrid con victoria del conjunto rojo y blanco. Pero aquello fue distinto porque el Real Madrid se presentaba con una plantilla integrada solo por cuatro jugadores senior. Ahí tenemos el cinco de salida del Real Madrid, integrado por Fiorente Virukov, Stanley Roberts, el venezolano Cal Herrera y Pep Cargol. Por parte del Atlético de Madrid jugarán inicialmente sus dos americanos, Shelton Jones y Walter Berry, acompañados por Gil Soler-Cartiacol. Los árbitros del encuentro como principal, Gallo y como auxiliar, Salguero. Todo a punto para que dé comienzo este típico Atlético de Madrid-Real Madrid. Estado de Juan María, un equipo al Atlético de Madrid que depende en el peso de su pareja de americanos, compuesta por Walter Berry y Shelton Jones. Bueno, es posible, pero de cualquier forma creo que tiene un grupo de jugadores nacionales. Está García Coy, los dos bases, tanto Gil que precisamente ahora... García Coy, pero ha recuperado la posesión de balón el Real Madrid. Virukov, balón para Cargol de tres. Y adentro, Pep Cargol que está realizando una gran temporada, al menos claro, en sus inicios. Pues sí, los minutos que está teniendo los ha aprovechado muy bien. Ahora en esta última jugada, Joe Llorente ha recuperado un balón precioso. Y es ahora Gil quien transforma este... ...a precisamente el equipo que... ...infligió al Real Madrid su primera derrota en esta liga 90-91. Juega el Atlético de Madrid. Ahí está Shelton Jones con dificultades para elevarse, pero ahí está... García Coy jugando con Shelton Jones, marcado por Pep Cargol. Ahí está Walter Berry, qué reverso y canasta aaron basado. Espectacular acción de... Y digo un poco extraña por la posición que ocupa Virukov en esa defensa. Aunque se acomoda a 1-2-2 cuando el balón va a las bandas. Qué rapidez de movimientos tiene. Y ayudada por la ingenuidad del base, Ruiz Paz que se ha abalanzado sobre el rebote de ataque. Cosa que no puede hacer un hombre que tiene que estar pendiente del balance defensivo. Un problema muy grave para el Atlético de Madrid defender los contraataques del Real. El Atlético de Madrid que se está perdiendo en excesivas jugadas individuales. Ahí está la penetración de Enrique Ruiz Paz. El rebote para Berry y el palmeo de Shelton Jones. El ventaja a favor del conjunto madridista. Se mantiene su defensa zonal. Y eso está provocando errores en el lanzamiento en el conjunto rociblanco. Ahí estaba la penetración de... ...jugador que el Atlético de Madrid ha fichado procedente del Tenerife número 1. Juega el Real Madrid en ataque. Circulando mucho el balón el conjunto madridista. Recibe Llorente y los... Ahí está Valdivieso, Walter Perry. Circulando el Atlético de Madrid el balón ante esa defensa zonal que opone el Real Madrid. Son los últimos 10 segundos de posesión. Se levanta Gorroño y adentro. Vaya frivolidad que se ha marcado ahí Quique Villalobos. De nuevo el reverso de Walter Berry. Se levanta y adentro. Enrique Ruiz Paz jugando con Gorroño. Lanzamiento exterior del aero. Sigue su zona presionante. El Atlético de Madrid tratando de controlar el juego ese de ataque que hemos dicho antes del Real. Ahora obligado a una pérdida de balón. Ahí está Shelton Jones. Magnífica la entrada de Shelton Jones. Ahí está el rebote ofensivo de Berry. 6, José Vidriupre. Jugada muy difícil. Continúan en el contraataque sacando el mejor provecho del juego ofensivo del Real Madrid. Quizás el balance defensivo de los Atléticos se vuelve a resentir. Y en el juego ofensivo positivo. Rojo y blanco. Ahí está Cal Herrera en esa... Gorroño en pugna con Vírico. Balón para Walter Berry. En el poste abajo y adentro. Qué bien está el Atlético de Madrid. Ahí está Valdivieso. Juega Berry. Suspensión del zurdo Berry. Y adentro. Antaja en el marcador. Antonio... Empate a 34. Juega el Atlético de Madrid. Ahí está Javi Garciacol. El jugador de Estudiantes del Caja Madrid. Gorroño indica tranquilidad elaborando su acción ofensiva al Atlético de Madrid contra esa zona que opone el Real Madrid. Gorroño vamos a entrar en los últimos 10 segundos de posesión. Algún jugador rociblanco tendrá que asumir la responsabilidad de lanzar. Vamos a ver quién lo hace. Retré el Gorroño. ¡Dentro! Esa zona y un nuevo balón perdido esta vez por Viriukov ante la presión atlética. Lo que ha fallado es la presión del balón. Selton Jones. Y ahí falta personal. No vale. 18 que ha notado Walter Berry. Pero ahí está en una buena acción defensiva Selton Jones que insiste en la penetración. Ahí está aireando su juego ante esa defensa zonal del Real Madrid. Walter Berry. Suspensión de Berry. Y canasta de Walter Berry. Con qué inteligencia ha jugado esta posesión el Atlético de Madrid. Increíble la fertilidad de Berry. Y ahora un triple también increíble rayando el final del primer tiempo por parte de Quique Villalobos. Decía que Berry ha estado muy bien en esa segunda fracción de primer kill. Que como siempre... ...leado del primer tiempo y por otro lado el Real Madrid ha cambiado la zona que ha mantenido a lo largo por lo menos en 15 minutos en la primera parte. Ahora uno de los jugadores titulares en este Real Madrid que afronta la temporada 90-91. Ahí está Walter Berry. Que ha tomado la ventaja en el marcador 50-49. Muy fuerte ahora la defensa de Herrera sobre Jones y Antonio Martín sobre Walter Berry. Reboce defensivo para Walter Berry. Ya está en zona de ataque el conjunto rojiblanco. Balón en asistencia. Punto número 10. 6-25. Muy corto el lanzamiento de Virucod. Esto permite el contraataque del Atlético de Madrid. Y 57. Tres puntos por delante el Real Madrid. Ahí está Walter Berry. Balón para Carlos Gil. De nuevo Berry. Nación de uno contra uno con Antonio Martín. Trata de palmear. Seton Jones se aprovecha. Walter Berry hoy se está mostrando como mucho más centrado. Ahí está precisamente Walter Berry. Con él Antonio Martín. Aclarado para que haga uno contra uno. Lo hará. 32 puntos para Walter Berry. Zolano actúe durante tres temporadas con el Real Madrid. Insiste el Atlético de Madrid en cargar su juego de ataque. En Berry buscando unos contra unos que tan buen resultado le están produciendo. Tan lejos de la canasta se vería mejor. 65. Un punto de ventaja para el Real Madrid. Ningún equipo se perfila como ganador de este encuentro. Ataca el Atlético de Madrid. El lanzamiento exterior de Berry. Sigue el Real Madrid por delante en el marcador. La misma diferencia. Atención al triple que convierte. Las faltas. El triple de José Virukov. 72 para el Atlético de Madrid. 68 para el Real Madrid. Juega en ataque el Atlético de Madrid. Villalba. Ahí es Real Madrid. El contraataque ahora corresponde al Atlético de Madrid. Qué bien. Qué bien ha sido. Berry ha llevado un poco a desdibujar a este otro hombre que ahora tiene la pelota. Shelton Jones. Qué curiosamente. Parte de José Luis Llorente. Ahí está Walter Berry. Su reverso. Aro pasado. Y canasta. Gil busca el apoyo de su compañero. Ahí está Andrés Valdivieso. Se mete entre dos poderes madridistas. Lanzamiento. Javi García Cole. Balón para Shelton Jones. Recibe Carlos Gil. Ahí está Javi García Cole. Muy arriesgado lo que intenta. Y Stanley Roberts. Lanzamiento. El rebote defensivo para Shelton Jones. Este ataque es fundamental para el desarrollo del partido. Ahí es. Partido que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Qué acción de Carlos Gil que ha podido decidir el partido. Dispuesto a celebrar la victoria del Atlético de Madrid. Importantes lanzamientos libres. Cuatro segundos para el Real Madrid. Ha fallado el segundo lanzamiento libre Carlos Gil. Atención al contraataque del Real Madrid. Ahí está Cargol. Se levanta el lanzamiento de Cargol. Y habrá prórroga. O en la porfaltas Jones por esa lesión. Un jugador a Madrid. Ahí está Carlos Gil. El hombre que pudo decidir el signo del partido en favor de los Javi. Los colores rojiblancos. Ahí está Walter Berry. Inconmesurable en este encuentro. Ahí está. Juega en ataque el Atlético de Madrid. Ahí está Walter Berry. Marcado por Antonio Martín. Y el jugador. No vemos al presidente del Atlético de Madrid. En la cuenta anotadora de Pez Cargol. Que es el máximo anotador de su equipo. El lanzamiento de Berry. Que juega con Roberts. Ahí está el corte de Cargol. Y la canasta del jugador del Real Madrid. Y aquí se pone el punto final. A este dramático y emocionante encuentro. Que ha acabado con la victoria del Real Madrid. Por 107 a 99. Un partido que ha necesitado prórroga. Al final de los primeros 20 minutos empate a 45. Al final de los 40 minutos empate a 89. Y por fin victoria del Real Madrid. Por 107 a 99.